Anoche yo tuve un sueño, un sueño maravilloso Que bajaban desde el cielo, muchas mujeres hermosas Invariando a la tierra, venían en una carroza Posándose entre las flores, como si fueran mariposas Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Yo no sé de dónde salen, tantas mujeres bonitas Será que bajaban del cielo, o se escapan de la mar Son bellas como angelitos, del espacio sideral Otras son como sirenas, que salen en alta mar Fueron en todos lados rodeados, de hermosas bellas mujeres Yo creí que esto era un sueño, pero no era soñona Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Que no hay, 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 que no hay mujeres fejas Todo depende del ojo con que las veas Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Aunque nos aportemos mal, siempre nos quieren Este día de este mundo, sin las mujeres Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Mira bien, yo ya parezco un ventilador Mirando de lado a lado, porque no sé dónde están Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Y ahora con la belleza usted no se me espante Colombia tiene su reina negra elegante ¡Woo! ¡Qué choque y buena aventura! Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Marino que ha insado, le gustan las chiquitas A la estilo sano, prefiere las gratotas Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Sé que los pequeños tienen un valor elegante Pero para mí, caballo grande, a Dios no vende ¿Qué, qué, 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 qué? Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas A mí me gustan las negritas, las blanquitas y las colores También las cholitas para gozar Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas Tantas mujeres bonitas, tantas mujeres preciosas ¡Gracias!